Tuvimos la reunión con la feria 13 de agosto aquí, la venta que es la venta de productos por mayor. No se llegó a un acuerdo, pero sin embargo ellos tienen un lugar que ya el municipio organizó en la escuela Tarkin, donde todos los productos a venta o ferias a venta por mayor y son establecidos ahí. Esos señores tenían un permiso provisional, mismo que ya feneció el 31 de diciembre del año 2020. No quieren reubicarse en el lugar dispuesto por la municipalidad. Esta autoridad ya les procedió ya a notificar que dentro tienen el plazo de 10 días para trasladarse. Caso contrario, nosotros procederemos con el trámite correspondiente para con la finalidad y el objeto de dar cumplimiento al PUSH, que es el plan de uso y gestión de suelo. El alcalde hablaba de algunos puntos, el tema del tráfico, las instalaciones, estos elementos que deben ser tomados en cuenta para realizar los tipos de ventas como es la por mayor. Claro, de acuerdo a la organización de la ciudad, al plan de uso y gestión de suelo, todo lo que son ventas por mayor están establecidos en la zona 4 vía Tarkin. Se está organizando la ciudad, la ciudad debe expandirse y este tipo de ferias están bien ubicadas en la parroquia Tarkin por el visto de la descongestión de la ciudad de los ciudadanos. Y este tipo de ventas no está permitido. Quiero recargar que ellos tenían un permiso provisional y ellos se argumentan de que tienen el permiso, pero el permiso ya terminó. ¿Hace 15 años? Claro, ya terminó el 31 de diciembre del año 2020. Ahora, lo ideal sería que allá en el Aparque hay el espacio suficiente para que me ayuden a poder estar ahí. Realmente sí, porque está administrado por el GAT parroquial de Tarkin, existe la señal ética adecuada, existe el espacio físico, también hay un espacio cubierto en cuestión de lluvias. Igualmente tengo conocimiento que el GAT va a adquirir unas carpas con la finalidad y el objeto de dar un buen servicio a la ciudadanía y sobre todo las personas, los comerciantes, también se sientan cómodos para que puedan brindar a la ciudadanía la venta de sus productos. Gracias.